Ay, ¿por qué tengo estas náuseas hace tantos días? No, 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 no puede ser lo que yo creo. Ay, no, 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 no. ¿Hola? Hola, doctor Uriza. Oiga, necesito verlo urgente, me tengo que hacer una prueba de sangre. Sí, sí, ahorita mismo voy. Hay forma de hacer sonreír este maniquí, está muy serio. No, ¿cómo vamos a hacerlo reír? Córtenle la cabeza. Pero, Alfredo, ¿cómo lo...? Córtenle la cabeza. Me encanta tomar estas decisiones extremas. Tú párate recto. Jefecito, quiero hablar con usted un momento a solas. No me digas jefecito, dígame Alfredito. Bueno, Alfredito, podemos hablar... Un momento, llévenselo. Discúlpame, mira, quiero pedirte otro favor. ¿Algún préstamo? Sí, sí, pero es por necesidad, de verdad, demora de la vergüenza. No se preocupe, ya le hemos dicho que aquí en el Pelucón ayudamos a todos los empleados. Bueno. Bueno, a casi todos los empleados. Ay, gracias, qué lindo que eres. ¿Cuánto es? 500. Ah, 500. Bueno, está bien. Solo bien, solo vamos a firmar un documento para que quede registrado, como una especie de bono, ¿sí? Ay, en serio. Gracias. De verdad, yo no sé por qué no conozco a un tipo así de bueno como tú, ¿eh? Ya lo conocerá. Sí, le tengo envidia a Talía, pero de la buena. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sanchi papa? No. ¿Arrojo menestra? No. ¿Boyos? No. ¿Mane yuca? ¿De algo mejor? ¿Qué? De esto. Ay, por favor, que no sé lo que yo creo. Que no sé lo que yo creo, que no sé lo que yo creo, que no sé lo que yo creo. No, por favor, por favor, por favor. Ay, no puede ser. Estoy embarazada. Me faltaba. No. No. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, ¿por qué haces eso? Pero, pero, ¿qué pasa? Es que tú me encantas. No, pero es que esto fue un impulso. Esto no está bien. A ver, ¿te gusta o no te gusta? Sí, 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 sí me gusta, pero lo que pasa es que... ¿Qué? Que no, yo tengo novia. No, pero, Alfredo, llevas dos semanas con ella. Ah, sí, pero igual, tengo novia y tengo que respetarla, pues. No, no, yo no la voy a respetar. ¡Ah! ¡No, esto no está bien! ¡Alfredo, yo...! No, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Alfredo, no le huyas al amor! ¿Tú qué ves? Chiquicarito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tengo que decirte algo. No me digas, ese tipo te sigue molestando. Mira, ahorita tengo una técnica tailandesa. Lo cojo del cuello, lo duermo y lo mandamos a la cárcel de una. Winder, no, no es eso. ¿Entonces? Estoy embarazada. Sí, ya, bueno, no quiero que pienses que por eso yo te voy a pedir que estés conmigo, que me cuides, que me mantengas, que mantengas al bebé. Yo soy independiente, yo no creo que un hijo atre... Tranquila, no, no, tranquila, escúchame, escúchame. Rebobinemos un poco. ¿Qué dijiste? Que estoy embarazada. Estás... embarazada. Sí. Pero, ¿cómo embarazada? Ay, Winder, te voy a explicar cómo se hacen los bebés. No, 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 yo sé, solo trato de procesarlo, nada más. Mira, yo no quería decírtelo porque probablemente tengas un hijo de Soraya, entonces pensé que era mucho para ti. No, sí, está bien, está bien que me lo digas, pero es que, o sea, o sea, embarazada, o sea, de, ¿no? Nueve meses y eso. Y luego nace un chiqui Arturito, una chiquipoca. O sea que, o sea, embarazada. Estoy embarazada, sí, muy orgullo. Sí, es que todavía, no, 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 en serio, en serio, es una linda noticia a pesar de todos los problemas que puedo tener. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. Bueno, igual te voy a dejar que lo pienses ya para que proceses todo. No, es que no necesito pensar, bueno, 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 sí, sí, un poco, o sea, entiéndeme, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, yo te dejo. Está bien. Chao. Chao. O sea que voy a ser papá por segunda vez. Bueno, o sea, papá al fin, ¿no? ¿Qué hago ahora? No, no puede ser. Acabo de besar a Rita. No, soy un grillo. No, Talia, no se merece un hombre como yo, no puede ser. ¿Qué diría mi mamá si estuviera aquí? Alfredo Arreaga Posligua, tú eres un grillo de lo último, no eres mi hijo. Te pareces a tu padre en todo sentido, solo falta que tomes licor. No, no, mejor no pienso en ella. ¿Y papá? Ese es mi hijo, carajo, sabido y entrador como el padre. Oye, mi hijo, pero no seas bobote, pa. Andas con la ricota y con la gordita. Te me estás quedando. Bien, aquí entrenos. Consíguete otra pelada para que poquito a poco vayas conformando un harén. Ya, 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 ya. Mi papá no sabe dar consejos, definitivamente. ¿Y Jordi? Pediguito. Mira, mejor ven a una fiesta conmigo. Te voy a enseñar cómo se... ¿Por qué está Jordi en mi cabeza? ¡No! Hola. Hola. ¿Ya procesaste todo? Sí. Solo quería decirte que voy a ser el mejor padre del mundo para esa criatura y... Y no le va a faltar nada. Bueno, por obvias razones no vamos a poder vivir juntos. Sí, ya sé. Porque tú ya sabes, ¿no? Sí. Sí, sé que es por todo eso de Soraya. Porque sientes cosas por ella, ya lo sé. Sí, pero... Voy a trabajar doble jornada para que la criatura tenga de todo. Créeme que voy a ser un gran padre. Bueno, sí, un gran padre de dos hijos. Porque mi hijo sé que es tuyo. Pero el de Soraya no sé. O sea, no lo digo para que te sientas mal. Solamente estoy diciendo una realidad. No, sí, tienes razón. Hace poco me dijo que no me amaba, que lo amaba a Chiqui Peter y que el hijo que está esperando es de él. Qué loca que es la vida, ¿no? Ella ama a otra persona. Y yo te amo a ti, tú la amas a ella. Es muy loco. Pero bueno, así es la vida. Sí. Así es la vida. Bueno, solo te quería decir eso, ¿ya? Antes de que te vayas, te quiero pedir que no le menciones nada a nadie de esto, ¿sí? ¿Y eso? Es que quiero estar tranquila, no quiero tener problemas. Y bueno, además, estoy pensando en irme, en empezar de cero con mi bebé. ¿Cómo que te vas a ir con nuestro hijo? Te estoy diciendo que voy a trabajar doble jornada para que no le falte nada a la criatura y tú te vas a ir. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede aquí velándote mientras amas a Soraya? No, las cosas no son así. Yo tengo derecho a irme y me voy a ir. Pero por favor, quédate. Ya está decidido. Sí me voy a ir. Pero tienes un hijo mío en tu vientre. No me importa, no me importa. Me voy a ir. Solo te pido que no me alejes de él, ¿sí? Bienvenido a visión de voz. Desde el tono, su llamada será cobrada. Alfredito, soy Rita. Oye, perdón, de verdad, yo no quise asustarte. Yo sé, yo sé que tienes novia, pero es que tú me gustas mucho, es algo que no lo puedo controlar y... Te espero para conversar, ¿sí? Ya, ya, mami. ¿Tú qué? ¿Qué quieres? Mira, niña, yo sé perfectamente bien que tú quieres el dinero de Alfredo. Perdón, oye, ¿qué te pasa, empleaducha? Voy a llamar a la señora Lorena para que te vote. Mira, la señora Lorena está en Las Vegas disfrutando con su novio joven, gordo y chino, ¿sí? El nuevo rey es Alfredito. Mira, niña, te recuerdo que la señora Lorena sigue siendo la dueña de este negocio. Muy bien. Yo te recomiendo, en cambio, que escojas tu bando, ¿eh? Porque pueden estar peligrando tu trabajo. Mi lealtad es con la señora Lorena. Muy bien, entonces ya escogiste tu bando. Sí, atente a las consecuencias. No puedo creerlo, Luis, en serio. O sea, para mí es una gran noticia, pero ya, 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 yo creo que tú me estás molestando. ¿En serio vas a decir, mamá? Sí, mi pati, pero no le digas a nadie, ¿ya? ¿Por qué? Que Chiquicaro quiso que las cosas se manejen así. Ya, pero ¿puedes explicarme algo? Puedo saber por qué tú no tienes cara de feliz, o sea, que estás triste por esta situación. O sea, estoy feliz, pero la verdad, amo a Chiquisori todavía. Vamos, Wilder, vamos. Ya esa flaca ya pasó, ella tomó sus decisiones como quiso. Yo pienso que, mira, así, una decisión como pana, es que tú haciste cabeza con Chiquicaro. Las cosas con ella no se han dado de una mala manera. Es que, pati, yo sé, pero entiende, no la amo. Te creo, yo simplemente no te creo. No la amo ni ya de poquito. O sea, la quiero como amiga. Tengo un shampoo en mi cabeza que es complicado ahorita. Ah, bueno, Wilder, ¿y entonces qué piensas hacer? Ahorita, bueno, tener a la criatura conmigo no sé qué va a pasar, pero lo que sí quiero hacer es desenmascarar a Chiquipiter. O sea, mano, no queriendo decir que lo de Chiquicaro no sea importante, pero eso de Peter, en serio, hay que concentrar y enfocarnos. Porque a ese patucho desgraciado, Wilder, te lo juro, hay que hacerlo caer, sí o sí, como sea, por todo lo que ha hecho. Sí, mi pati, va a caer, eso dalo por seguro. O sea, me parece raro esto de que esté suplantando identidades. ¿A qué? O sea, bueno, la situación es rara, pero viniendo de ese Peter, yo espero cualquier cosa a ese desgraciado. Ahora, lo que sí digo es, ponle. Y si el man se quiere quedar así como dueño del cangrejado, ¿eh? ¿Sabes qué? Necesitamos pruebas. Eso. Y se me estaba ocurriendo la idea de traer a los familiares del verdadero Peter Anchumbio, ¿qué te parece? ¡Malditos! Que traigan fotos y toda la información. Para desenmascararlo. Toda la de Leia, a mí me parece una buena idea, ahí tendríamos más información también. Sí, mi pati. Esos manes fueron los que me robaron la caja fuerte. Estirables. Aló, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo? Dime dónde estás. Estoy en casa, ¿por qué? Necesito que vengas al departamento, urgente. Ven, ven rápido y punto. No te demores. Estos desgraciados no van a arruinar mis planes, nunca. Efe, Efe, ¿qué le pasa? Efe, levántese, levántese. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Mi pati, ¿cómo va lo de chiquidome? Winder, yo simplemente ya conseguí otro abogado. Cuidado, te van a estafar. ¿Qué? No, no me van a estafar. Ah, yo ya sé, mira, no le voy a arruinar un solo centavo hasta que yo vea que ya empiece ese otro abogado. Bueno, ya te estoy diciendo, cuidado. Hola, chicos. Chiqui, Alfred. Oye, ¿por qué tienes la piel labial en la boca? Alfredo, ¿por qué te estás limpiando la boca? Yo no estoy limpiando. Venga, Efe, con esto va a estar mejor. Gracias. ¿Qué pasó? Ese Efe estaba tosiendo sangre. ¿Qué? Algo se me revolvió por dentro, nada más. No te preocupes, mamá. ¿Pero tienes fiebre? No, no, estoy bien, tranquila, en serio. ¿Qué pasó? ¿Te quieres vomitar? Son las llagas que tengo que me molestan mucho, ¿sabes? Uy, esa es la quimio. Lo mismo le pasó a mi tía. Tenía la boca llena de llagas y era vomita y vomita. Y las uñas se le pusieron así. Ya, Gorky. ¿Por qué no mejor te vas a la cocina a ver qué hay que hacer? A cocinar. Sí, enseguida. Mi amor, ¿por qué no mejor vas a descansar? Sí, sí, creo que es lo mejor, ¿sabes? Me duele mucho. Chao. ¿Por qué tienes la boca pintada? No, yo, es que yo... Es que se comió un prensado de rosas, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Es en serio eso? Sí, sí, sí. Alfredo, eso es verdad, mírame. Sí, es verdad. A ver, sopla. Sopla. Sopla bien. Sopla bien. No, pero no tienes la boca helada ni tampoco te sabe a rosas. Ah, es que se comió solo un bocadilio, ¿no? O sea, sí, fue un mordiscón nada más. Sí, ya, ya, ya. Por realidad, deja de celarme en frente de mis amigos. ¿Qué te pasa? Te vas al cuarto. Te vas al cuarto ahora. Escaso, escaso. Anda nomás, anda. Muévete. Camina, camina. Anda al cuarto nomás, escaso, por gusto. Es un pescozón. Oye, la verdad es que este Alfredito se ha sido la mamá de los mandarins, ¿no? Sí, no más que mandarins, anda hecho el grillio. Siendo como loco. No, no, pero es que el hijo de culebra no puede salir a otra concha tampoco. Oye, pero chiquitale, si la ves como es, bravísima. Y tiene los brazos así. ¿Te imaginas cómo lo va a retar ahora? Digo, Alfredito, Alfredito. Alfredito, Alfredito, ¿por qué vienes con la boca pintada? Ya déjame, Thalía. Toma, te mereces. Tú me estás siendo infiel. No, yo jamás podría hacerlo, de verdad. Júralo. Yo no voy a estar jurando por gusto, Thalía. Tú estás siendo infiel, ¿por qué? Porque hay algo en mi corazón que me dice que estás siendo infiel. Yo no soy infiel. Júralo. Lo juro. Alfredito, yo te amo. Tú me amas. Yo también te amo. ¿De dónde sacas tiempo para molestarme? Ey, ¿qué? Yo solo estoy caminando. Ya lárgate, Jonás. Que yo solo estoy caminando. A ver, ¿cuál es contigo? Mi amor, yo lo único que quiero de ti es una oportunidad unita nomás. ¿Tú crees que le voy a dar una oportunidad a alguien que me acosa día y noche? ¿No, Jonás? Tú tienes que entender que yo estoy dispuesto a todo por ti. Cualquier cosa. Mira, ¿te quieres casar conmigo? ¿Esto es en serio? ¿Estás loco, Jonás? Bueno. Mira, ¿sabes que yo no quería llegar a esto, pero te voy a tener que poner una denuncia? Yo te gusto, carito. Qué tarado que eres. Mira, si me quisieras denunciar, ya lo hubieras hecho hace tiempo. Por favor, no te creas la gran cosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me encanta que te pongas así. ¡Me estás lastimando, sal! Mi pati, con lo de Chiqui Peter tenemos que ser cautelosos, ir despacio, ¿ya? Sí, escúchame, no hay que hablarlo con nadie, ni siquiera estarlo comentando por aquí, porque ese man es como que tiene oídos en todas partes, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Carito, ¿qué pasó? Es una que me sigue acusando, Wilder, no sé qué hacer ya, estoy asustada. ¿Dónde está? Está por allá, a unas cuadras. No, pero por favor no vayas, acompáñame a la policía, por favor. No resuelvo esto ahorita. No, Wilder, por favor, espérate. Algo, por favor, pati. Hay que ir con él, sí, hay que resolver este tema, sí o sí, vamos, tranquila. No, no, tengo miedo. Tráquila, Chiqui Caro, ¿sí? Siga. Hola. Hola. Necesito pedirte un favor, necesito que me ayudes con Wilder y el cojo. ¿Qué te hicieron? Andan averiguando cosas y que nos involucran a los dos. Lo que le hicimos a Doménica. Eso y otras cosas más y no podemos permitir que arruinen nuestros planes. Pero yo no quiero matar a nadie, Peter, por favor. Cálmate que nadie va a matar a nadie, tengo una idea mejor. ¿Qué cosa? Vas a robar el depósito de gas de Wilder. ¿Qué? Sí, necesitamos ganar tiempo, así ellos se distraen y yo me puedo casar más rápido, ya estamos muy cerca, no podemos permitir que se nos arruinen los planes. ¿Y cómo quieres que los robe? Toma, llama a este man. Pero tiene que ser hoy mismo, ¿ya? Ya está bien. Mamela, yo te quiero. Por favor, no me abandones en estos momentos, yo no puedo salir porque si me da el sol me mareo. En serio. Pero hace tiempo que no me dices eso. Ay, ya no comienzas con la cantaleta otra vez. Yo también te quiero. No, 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 no. Que puede venir Soraya y nos puede encontrar. Más bien anda, que eso tiene que pasar hoy. Ya. ¿Qué te pasa con Chiquicaro, ah? Déjala tranquila. ¡No, que eres loco tú! ¡No! ¡No, no, por favor, no se peleen! Esta nota se soluciona con un pajo, llámate un pajo. ¡Eh! ¡Ven, ven, va para acá, repito! Buenas tardes, ¿en qué los puedo ayudar? Que este hombre me vio acosando, señor policía. ¡Qué, no, mentira, pues! ¡Me querían robar ellos! ¡Que te queremos robar, que eres loco! Oye, no seas imbécil, ya nadie te quiere robar. Afronta tus problemas como hombre. Oiga, no, mire, yo venía caminando tan tranquilito y me viene a empujar a meter la mano con el bolsillo. ¿Qué hago, pues? ¿Qué hago? ¡Eh! Nosotros somos pobres pero honrados por aquí. ¡Venga, que te empaque, Che! No hagan bulla o se van detenidos. Oiga, pero ¿qué quieres que haga, señor policía? ¿Cómo voy a hacer si él me pasa acosando? Le recomiendo que vaya a la fiscalía y pongo una boleta de auxilio. ¡Claro, sí, claro! ¡Echo, chibilla! Ahí escucharon, nosotros mismos hemos hecho ese tiempo, sí, porque este tipo de seres humanos, la pena que hay que subrenarlos es a raya. Sí, es verdad, vamos a la fiscalía. Sí, hecho, eso. ¿Quién va a ir a la fiscalía soy yo? A poner una denuncia por agresión física. ¡Ey, agresión física! ¡Te falta un tornillo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjelo! La Fina canta pereza hablar con este mañana. Gracias, mi chum. Sí, vamos a poner a la denuncia rápido. Gracias, señora J. De nada. Aquí te tengo, ¿ah? No te olvides. ¡Mírame bien! Tú eres Jimmy, ¿verdad? Y tú eres Pamela, la mujer de Peter. Sí, soy yo. Dime algo, ¿conoces dónde queda el depósito de gas? Sí, claro que conozco. Muy bien, entonces vamos. Oye, ¿y esa pistola? Esto. Mi herramienta de trabajo. O sea que ahorita vas a robar el depósito. Perdón, vas. Vamos a robar el depósito. ¿Y si ellos están ahí? ¿Sabes qué? La camioneta la tengo parqueada allá. Así que, vamos, muévete. ¡Uy, Dios mío! ¿En qué me metí? ¡Muévete! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Con quién chateas? Con nadie. ¿Con quién chateas? Con nadie. ¿Y por qué te pones así? ¿Cómo? Así, así nerviosito. Ya, ya deja los celos. Te pones a mi madre, en serio, ya. No son celos. Solamente quería saber. Alfredo, dame el celular. No. ¡Dame el celular! No te voy el celular. ¡Dame el celular! ¡No! ¡Alfredo! ¡Alfredo, ven acá! Parece que no hay nadie. ¿Y si llegan? Por eso te traje, para que seas de campanera. ¡Ven, ven, ven! Mira, te paras en esa esquina. Y mira que no venga nadie. Anda, 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 rápido. Vente, rápido, vente. Anda, ven la camioneta que yo abro de esto. Pila, 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 pila. Ya saben, porque pila. Alfredo, ven acá. ¿Qué pasa? No, ¿qué te pasa a ti? ¿De qué? Porque estás distante, has cambiado. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. No, no eres el mismo, porque cada vez que te veo o entro, escondes el celular enseguida. ¿Quieres mi celular? Ok. Toma mi celular, desbloqueado, revisa todo lo que quieras. Ya borraste todo. Yo no he borrado nada. Mira, Talía. Yo no quiero estar con alguien que me trate como si fuera un hijo. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que quieres terminar conmigo? Sí. Listo, jefe. Pa' acá. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Yo me voy por mi cuenta. Chao. Te vas con nosotros. ¿Estás loco? Sí, te vas con nosotros. Jefe, jefe. Pira a la policía. Súbete rápido. Súbete ahí. Ay, ay. Ay. Ay, Dios mío, nos van a matar. Ay, no, yo no quiero estar aquí. Nos van a matar. Ay, no. Para, 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 que me quiero vagar. Para. Que eres loca. Yo no voy a parar. Prefiero que me maten, porque yo no vuelvo a estar preso. ¿Estás loco? Yo no quiero que me maten. Si nos matan, nos morimos en nuestra ley. ¿Qué ley? Si yo no soy ladrona. ¿Qué te pasa? ¿Y tú crees que la policía te va a creer eso? Tú andas con nosotros. O sea, eres una ladrona. Ay, Dios mío, ¿qué hice yo para merecerme esto? De verdad. Jefe, denle rápido, que nos están alcanzando, jefe. ¿Y qué esperas? Entra en la bala, pues. Vamos así, jefe. Toma, disparale a mí. No, 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 yo no sé disparar. Inútil. Sigue disparando. Jefe, tranquilo. Le di una llanta, jefe. Muy bien, te felicito. Se quedaron atrás. Tranquila, que nos salvamos, tranquila. Ay, no. Oye, ustedes son como imbéciles, ¿no? Imbéciles. Agradece que te salvé, que vayas a la cárcel. Oye, casi nos matan. Yo, mi mamá, estaba primero a ellos. Ay. Vámonos, jefe. Ya sabes, pelada. Pila, después todo el dinero de la venta de toda la mercadería. Oye, yo no quiero plata. El dinero no es para ti, es para Peter. ¿Ves? Justito está llamando él. ¿Aló? Sí, jefe, dígame. Sí, aquí tenemos a la muñeca de la mafia. Ay, paso para acá. ¿Aló, Peter? Estos tipos son unos imbéciles, casi nos matan. Imagínate que nos perseguía la policía, empezaron a disparar. Y ojalá que nadie nos haya grabado. Ya, mi amor, tranquila. Lo importante es que estás bien. Y que robaron todo. Sí. Jefe, vámonos, que esto está caliente, jefe. Mueve, 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 mueve. Ya, mi amor, ya voy para allá, ¿sí? Ya, 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 ya. Chao, pilas, pilas. Ya sabes que las pilas. Ya. ¿Quieres terminar conmigo? No, Thalía, pero... Yo creo que tenemos que distanciarnos un poco. ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué? Alfredo, tus palabras son como cuchillos para mi alma. Pero mira en qué te has convertido. Eres celópata. Pero, soy celópata, pero porque te cuido. Son como tachuelas recorriendo mis venas. Ya, ya, te da el drama. No es drama, Alfredo, pero es que tú andas con esa mujer de arriba abajo. Bueno, ese es mi trabajo, pues. Te gusta, ¿verdad? Tienes ese brillo en los ojos, te gusta. No, ya te he dicho mil veces que no me gusta, que no, que no, que no, que no, y que no. Alfredito. Mira, yo... Entiende. Yo jamás te voy a dejar. Yo he compartido contigo tantas cosas. Cosas muy locas, de verdad. Sí, de verdad. Pero tienes que aprender a confiar en mí. Porque yo creo que el amor es la base de la confianza y el respeto, ¿sí? Eso es. Sí, es verdad. Tienes razón, ya. Yo voy a confiar más en ti, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, seguimos siendo novios, ¿verdad? Sí. Bueno. Voy al cangrejal, porque si no me van a retar. Está bien. Hablamos después. Sí. Chau. Alfredo, ¿por qué? No, tú no eres esa persona, estás cambiando. Se te está metiendo el espíritu de tu papá, no sé, qué sé yo. Me estoy convirtiendo en una riaga. ¡No! 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 ¡Alfredito! R-Rica, Rita, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te fuiste? Es que lo que pasa es que tenía que pensar un poco en todo y tenía que salir. ¿Y qué pensaste? Que tú y yo... ¿Qué? Que yo y tú no podemos tener nada. ¿Por qué? Es que lo que pasa es que tengo novia. Bueno. Bueno, sí, tienes razón, está bien. Gracias por entender, de verdad. Eh, ¿le prestas un baño? Sí, claro. Está por allá. No hay papel. Hay tiras de periódico cortadito. Si quieres, mojalo para que note un poco duro. Creo que se te quedó la blusa en el baño. No, está aquí. Oye, es que hace calor, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que tú no tienes calor. Sí. Tú estás caliente. Alfredito, pero... Alfredito, ¿por qué te vas? No, no, no. Alfredito. Bueno, ya con la denuncia que pusimos, puedes estar tranquilo, ¿no? Llámonos. Me da vértigo asomarme a la misma de tu ignorancia. No se dice denuncia, se dice bolete de auxilio. Bueno, lo que sea. Sí, lo importante es que Jonas ya no me va a molestar. Sí, eso es lo más importante de todo. Señor oficial, ¿cómo así por acá? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Quieres un tanque de gas? ¿Cómo está? ¿Usted es el dueño de este depósito de gas? Sí. Lamento decirle que la han robado. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 yo no puedo chile, no. ¿Cómo que me robaron? Yo le puse seguro en la puerta. ¡Cuide! ¡No me han dejado le un sonotaque! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo así, oficial? Dos sujetos con una mujer en una camioneta. Se llevaron todo. Hubo cruce de balas entre policías y ladrones, pero lamentablemente lograron huir. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estamos haciendo todo lo necesario para dar con el paradero a estos delincuentes. Sí, tranquilo. Se llevaron todo, se llevaron todo. Mi pata y todo, todo, todo. Toda mi inversión está ahí. Sí, mi pata y yo dejé con seguro la puerta. No puede ser, no puede ser. Tranquilo, Wilder, ya la policía va a recuperar lo robado. ¿Por qué a la gente pobre siempre nos pasa esto? ¿Por qué, mi pata? Y no es justo, no es justo. No, Wilder, espérate, Wilder. Discúlpelo, señor agente, sí. No se preocupe, es entendible su malestar. Le acaban de robar todo. Sí, permiso. ¿Dónde estabas? No, mi amor, fui a Tía. Ya sabes que ahí encuentro todo. Calidad, variedad y economía. ¿Cómo sigues? Mejor, tranquilo ya. Qué bueno. Te cuento que ya se paró el juez, mi amor. Ya casi está todo listo. ¿Va a venir un juez del registro civil a casarnos? Sí. Ya casi está todo preparado. Te amo, bonita. Yo también te amo, Peter. No estoy tan convencida. No, no es eso, solo que estoy cansada de tanto caminar. Me abrázame. Muy pronto vamos a ser marido y mujer, bueno, en papeles. Y también vamos a conocer a nuestro hijo. Te amo. Yo también te amo. Ay, disculpen. Disculpen. Qué mala costumbre la tuya, Pamela, de no saber tocar antes de entrar. No, yo siempre toco. Lo que pasa es que la puerta estaba abierta. Vine a ver cómo seguía Peter. ¿Cómo te sientes? Bien, aquí voy. Gorky. Ah, ya está el proveedor de arroz abajo. Ya, dile que ya abajo, ¿ya? Que me espere un momentito. Ya vengo. Bueno, bonita. Detesto que te beses delante mío. Y yo detesto que me hagas escenas absurdas de celos. ¿Cómo te fue? Bien, supongo que a estas alturas ya Wilder debe saber que le robaron. Hubiera pagado por verle la cara de imbécil a ese tipo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada. Cruzarnos de brazos y esperar. Cuando me case con Soraya se habrá cumplido la primera parte de mi plan. ¿Y la segunda parte? La segunda parte va a ser quitarle a mi hijo. Y en esa segunda parte estoy yo, supongo. Que nos vamos a vivir juntos y vamos a ser felices para siempre. Así es, mi amor. Me vas a ayudar a criar a mí. Mi Pati, no me digas nada, ¿sí? Wilder, pero tranquilízate, que las cosas tampoco son así. ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Entiendes? Yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué me pasa esto? Yo lo sé, Wilder. Eso no te lo puedo explicar. Pero mira, yo estoy aquí, estoy contigo y vamos a salir de esta, Wilder. Sí, mi Pati, pero es injusto lo que está pasando. Hola. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que nos acaban de robar el depósito. No, no puede ser. ¿No sabes que sí puede ser? Porque todos mis problemas empezaron el día que te conocí y vine a vivir a ese departamento. No, Wilder. ¡Wilder! Alfredo, Ángel. No, no. ¿Se puede saber qué te pasa? Lo que pasa es que no le quiero hacer infiel a mi novia. Pero no lo vas a hacer. Mira, yo no te voy a obligar a hacer nada que tú no quieras. Aunque claro, si quieres hacerme un poquito el amor, no me enojo. Lo que pasa es que... Alfredo, ¿estás ahí? Está el hilo. Fredo, ¿estás en el cuarto? Ahí voy. ¿Sabes qué? No, no te estoy haciendo nada. Me vas a hacer terminar con mi novia. Alfredito, ¿en serio? No, no, no pasa nada. No, en serio. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me escondete debajo. ¿Qué? No, no me voy a esconder. No me gustan esas cosas. No. Entonces, acá. Métete acá. Sí. No, pero... Alfredo. Mira, si me haces terminar con mi novia, nunca más te hablo, por favor. Métete. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Haciendo ejercicios. ¿Por qué estás haciendo ejercicios con ropa de trabajo? Es porque así se sube a más. ¿En serio? Yo también. No, no, no. Para, para, para. No, ¿por qué? Es que hay que calentar y te puedes lastimar. Mejor ándate. Ay, ¿quieres calentar? Tienes ganas de hacer cositas. No, no, no. No tengo ganas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, hagamos, hagamos, hagamos. No quiero. ¡Apérate! Sí. ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién? 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 Mi pati, no me digas nada ahorita, ¿sí? Ya, tampoco te pongas así conmigo. Si no quieres que te diga nada, no te voy a decir nada, ¿ya? Sí. ¿Por qué todo está pasando así? ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo está todo por allá? Chiquidome. Por acá todo está mal, chiquidome. Todo está mal acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le robaron el depósito a Wilde? ¿Cómo? No lo sé, no lo sé. Simplemente se lo robaron y ahora la policía está investigando. Ay, mi amor, eso es muy grave. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es lo que te estoy diciendo, no lo sé. Pero aquí todo está mal. Le roban el depósito a Wilde, yo ya le debo 3 mil dólares. Imagínate, nos estamos quedando hasta sin trabajo también. ¿Qué vamos a hacer ahora? 3 mil dólares. Mi amor, eso es mucho dinero. Sí, pero bueno, ya, dejando de hecho a un lado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas allá? Todo está mal, es horrible estar aquí, no te imaginas. Hay como unos bandos entre una tal Saico y una chucera. No sé, es horrible, es demasiada pelea. ¿En serio? ¿Y tú de qué lado estás? De ninguno. Yo prefiero mantenerme al margen de todo, mi amor. Bueno, sí, sí, es lo mejor, mi chiquidome. Mire, parcherita, dígale a su novio que me pague porque me estoy cansando de esperarlo. Ya le voy, ya le voy a decir. Mi amor, según el abogado, ¿cuándo voy a salir de aquí? Ay, créeme que no lo sé, mi amor, pero estoy diciendo todo lo posible, le estoy diciendo al abogado que acelere todos los trámites y consiguiendo también igual todo lo que es el dinero. Pero yo, créeme, lo que más quiero es que ya salgas ahí y no quiero que estés en ese lugar tan feo, chiquidome. Yo, yo te extraño demasiado. A mí te extraño, mi amor. Mire, usted nunca le dijo en ningún momento que me traiga el dinero. Usted me debe 150 dólares que basté para pagarme, ¿ah? Ya voy a ver. Te pago. Bueno, porque esto no es beneficencia, ¿entendió, mamita? Perdón. Y Pati, ¿y si fue Chiqui Peter? ¿Peter? Es difícil que sea él si ese man está enfermo. Escúchame, él pudo haber contratado a alguien. No puede ser, pero la policía dijo que era una mujer y dos hombres. Está claro, la mujer es Chiqui Pame. Pamela, sí, 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 puede ser ella. Y Pati, descansé de las injusticias. No, Wilde. Descansé de que me viera la cara de tonto. Te pongo así. Me harté de todo esto. Wilde, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? Hoy se acaba todo. ¿Qué vas a hacer? No, Wilde. ¿Qué fue eso? No. ¿Qué? No, sí. No, no, ese no fue ese tú, Alfredo. Yo leí una nueva técnica de beso. Yo beso y yo... ¡El liberador! ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Una cucaracha! ¿Cucaracha? ¿Qué haces tú aquí? Alfredo, ¿qué significa esto? ¿Significa qué? Que tú y ella... ¡Era igual a mamarla! ¡Tú dirías algo con ella! ¡Cállate, bobote! ¿Qué significa esto? Significa que yo soy la mujer de Alfredo. ¿Qué? ¡Epa! Él nos va a robar al depósito, ¿no? ¿Por qué estás loco? ¡Habla! ¡Dime la verdad! Tú me mandaste a robar ¿Qué te pasa? Oye, cálmate ¿Qué le voy a matar? Maldita lacra A ver, quiero ver No, William, no, espérate William, no juegas Suéltame, mi pati, suéltame Tú me mandaste a robar el depósito ¿Sí o no? Sí, fui yo ¿Y cuál es el problema? Es una lacra No, 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 no Tú no quieres hacer esto Tú no quieres ir a la cáncer ¿Me estás escuchando? No, mi pati La clara es como él Deben morir Te voy a matar A ver, te veo ¿Eres varón o no eres varón? Esto es por mi dignidad ¡No, William! ¡No, William! Te dije que ibas a ser mía, carita Hombre, lárgate de mi casa ahorita, por favor ¡No, William! ¡No, William! Miras, qué rico la vamos a pasar, mi amor ¡No, William! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Oigan! Oigan, ¿es mi impresión o pasa algo acá afuera? ¡Ay, tú cállate ya! ¡No trates de desviar el tema! ¡Dime qué haces aquí! ¡No! ¡No pasó nada! ¡En serio! ¡Nada! ¡No te cortas mal! ¡No te va a pasar nada malo! ¡No, William! ¡Por favor, no quiero! ¡No se trata de si te quieres, mi amor! ¡No se trata de que yo quiero, William! ¡Que quiero muchísimo! ¡No, William! ¡No, William! ¡No, William, por favor, escóllame! ¡Y tú no dices nada! ¡Y tú, favorita, yo no le voy a decir a la policía! ¡Por favor, Jonah! ¡Pero qué policía! ¡Pero nos queremos! ¡Por favor, Jonah, yo no quiero! ¡Pero te explico! ¡Ya vas a querer! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Ya vas a querer! ¡Also! ¡Also, William! ¡Ahora, Marzol, William! ¡No, William! ¡No, William! ¡No, William! ¡Por ahora, carita! ¡Por ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡Wilder, ¿qué hiciste? ¡Me quisiste matar, maldito! ¿Ah? ¡Que eres muy varón! ¡A ver, termina pues lo que empezaste! ¡No, no, no! ¡Ya nadie va a pelear aquí! ¡Quién se traje! ¡No, no, no! ¡Sí, aquí vamos a pelear! ¡Aquí uno de los dos se le muerto! ¡Nadie va a pelear, Peter! ¡Quédate tranquilo también tú! ¡Tú cállate! ¡Cállate la boca, cojo! ¡Que con los dos juego ahorita! ¡Si me da la gana! ¡Aplena, que si tuviera la seguridad de que no me daban madera la cárcel ¡Yo mismo me encargo de matarte! ¡Que te calles, le dije! ¡Vénganse los dos, pues, de una vez! ¿Y qué está pasando? Nada. Aquí Wilder, el que tanto defiende, me vino a matar con un cuchillo. ¿Qué cosa? Claro, pues como vio que ya no se puede casar contigo, me vino a acusar de que yo le estoy robando el depósito de gas. ¡Tú me mandaste a robar el depósito! ¡Loco, mentiroso! A ver, no estoy entendiendo nada. Ustedes tienen pruebas de eso. ¡Ya, Wilder, por favor, suéltase cuchillo! ¡Tú me mandaste a robar! ¡Qué mentiroso que eres yo! ¿Y tú para qué voy a hacer eso? A ver, dime. ¡Que tú lo dijiste! ¡Ah! ¡Eres cara de tuco, por eso! ¿Es el narito? ¡Chicos! ¡Ese tipo quiso juzgar de frío! ¡Sí! ¡Ese es el tipo que las tomó! ¡Están molestando en su pataú! ¡No! ¡No te aceran! ¿Qué es eso aquí, ah? ¡Miradé! ¡Yo venía con su consentimiento, chicos, en serio! ¡No, esa gente tira, Wilder, sácalo de aquí, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Que se quiera respetar a los que se quiera! ¡Ya va a la policía! ¡Ay, no! ¡No! ¡Que se quiera respetar a los que se quiera! ¡Ya, ya, Wilder! ¡Ya! ¡Suéltame, tranquilo! ¡Suéltame! ¡Deja que se cargue, métetele a la cárcel! ¡No, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Voy a partir la cara! ¡Eso no se hace! ¡No, no, déjalo! ¡No le hagas nada! ¡Espera a que llegue la policía y se lleve a este postro! ¡Que lo quemen! ¡Que lo quemen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cómo van a quemar los de que fuéramos animales! ¡No! ¡Ya es esta! ¿Qué pasa? ¡No, qué pasa? ¡Que él abusó de carito! ¿Sí? ¡Sí! ¡Perdóname, carito, por favor! ¡De verdad! ¡Yo no te quería hacer nada! ¡Yo tengo algo mal en la cabeza! ¿Pero qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Soy, Soledad! ¡Aguántenme, se me va a morir, carajo! ¿Qué pasa? Ese hombre abusó de mí hace tiempo. No puede ser que se nalcapó esa rata. Yo creo que deberíamos denunciarlo. Esa basura no puede estar en la calle. Carito, vamos al departamento mejor. Vamos.